Carlito es travieso, Carlito es travieso Internacional Elion Boom cantándole con las madres que tropean a sus hijos Latinoamérica, mundo entero de Colombia, Guayelion Boom Bang Escuchen el guay de eso, ay hombre, no maltraten a sus hijos Esta es la historia de Carlito, que me voy a contar Yes Y esta es la historia de un muchachito Cuyo nombre es Carlito Su mamá a él le hablaba Y al mismo tiempo ella le pegaba Pobrecito, ese pelado La madre lo tenía todo acoquitao Y vieja acoquitao lo tenía Le daba mucho maltrato a su propio hijo Hombre, eso no se hace, no se haclama la madre Guayelion Boom Bang Y esta es la historia de un muchachito Cuyo nombre es Carlito Su mamá a él le hablaba Y al mismo tiempo ella le pegaba Pobrecito, ese pelado Jamás lo tenía todo acoquitao Y vieja acoquitao lo tenía, le daba mucho maltrato Pareciera que no fuera hijo de ella Hombre, muchacho, oiga el consejo Para que su mamá no le estropee Y no le dé maltrato Y esta es la historia de un muchachito Cuyo nombre es Carlito Cuyo nombre es Carlito Vengo a contar el historio original No me tuerzan los ojos Ponte la ropa Peínate bien Pilla la canasta Vamos para el mercado Pobrecito, po No me despejo Abre la puerta, po Para el bus, po Móntate el bus, po Paga el bus, po Te vas a robar el puerto, po Pisa hasta la señora, po No me tuerzan los ojos, po Oye Madre, no vaya a matar tuogao Madre, no vaya a matar tuogao Ad�� a Carlín Ad�� a Carlín Ad�� a Carlito Ad del distrito Carlito �erez Copy it Poble palao Ad�� a Carlín Ad�� a Carlín Ad�� a Carlito Madre, no vaya a matar tu pelo Yes Madre, no vaya a matar tu pelo Carlito Pilla la vapa, po Pille el arroz, po Tumbaste el aceite, po Coge el frijol, po La yuca, po No me bebes, po Carlitos, allá hay mango maduro ¿Quieres mango maduro? Que si quieres mango maduro Si Parece que tienes parasito Y po Pobre pelado, lo privaron Madre no vaya a matar tu pelado A la Magali, a la Magali A la Magalito Madre no vaya a matar tu pelado Madre no vaya a matar tu pelado Regállenlo, regállenlo Pero no le den maltrato Pero no le den maltrato Regállenlo, quieran a sus hijos Quieren a sus hijos Pero no le den maltrato Ustedes lo parieron Pero no le den maltrato A la Magali, pobre Carlitos A la Magali, a la Magali A la Magali, a la Magali Madre no vaya a matar tu pelado Madre no vaya a matar tu pelado Original, Elion, Pum, Juan Bambacla Yeah, yeah, yeah Y esta es la historia De un muchachito Cuyo nombre es Carlitos